Primero quiero agradecer a Dios y a mi virgencita de Aguazanda que siempre me apoyó. Quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha, que me apoyaron. Hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer a mis padres que siempre me levantaron en todo momento y a mis abogados que creyeron en mí desde un principio. Hoy dando gracias a Dios se hace justicia, puedo ser libre y esto solamente es el inicio de muchas bendiciones que se vienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, no sé. Más que justicia divina, vemos que en este caso esta decisión obedecido a una justicia del juez de la causa se ha hecho justicia en este caso con Jocelyn Sánchez. Ella es una mujer inocente. Desde el primer minuto lo sabíamos, el día de hoy puede gozar al fin de libertad. No gracias a nadie ni por otros elementos de prueba que no sean la demostración absoluta de su ninguna participación en el femicidio de María Belén Bernal. Jocelyn hoy inicia una nueva etapa en su vida. Como una mujer libre, seguirá defendiéndose y por supuesto como una mujer digna y esperamos que a partir de hoy finalmente ella pueda reincorporarse a la Escuela Superior de Policía de ser el caso y retomar su vida familiar y personal. Muchas gracias a todos ustedes y a la sociedad que nos ha estado apoyando desde el inicio de esta causa. Gracias. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí van a, tenía entendido que van a hacer un pedido para la insula de la Escuela Superior de Policía. Sí, Jocelyn obviamente necesita unos días para estar con su familia y luego va a evaluar la posibilidad de pedir su reincorporación a la Escuela Superior de Policía o bueno, tomar otro rumbo en su vida de carácter personal y familiar. Pero lo importante es que ella hoy goza de libertad, es una mujer inocente en esta causa. Así se lo ha demostrado, así lo ha expuesto hoy Fiscalía en esta audiencia. No hay ningún elemento de cargo en su contra y ha estado injustamente presa cuatro meses sin ninguna justificación. Gracias. Gracias.